Ya estamos a unos días, comenzamos este sábado, sábado 9, estaremos comenzando con el torneo Interliga de boxeo, que viene toda la Liga del Sur a pelear con la Liga del Norte. Creo que es un buen espectáculo para hacerlo en la costa y para que todo el público pueda ver los gurises que vienen en crecimiento. Después tenemos, paralelo, tenemos voleibol, que va a estar en la cancha de arena, va a estar con Federico Zincunegui, ahí va a ser un encuentro de cuarteta y dupla. El domingo, que es el día que tenemos más cargado, comenzamos a la mañana con ciclismo, este mountain bike. A la tarde tenemos el hockey, en la cancha de Cepes Sintético. En la cancha de arena tenemos también voleibol, dupla y cuarteta también. Y al lado estamos armando la pista para los chicos de las bicicletas voladoras, que le digo yo, está muy bueno eso, de la BMX. La idea es que salga una linda fiesta, como ya te digo la tercera, no pudimos hacerla antes por tema del que creció mucho el río, la crecida del río y nos trancó por ahí en la fecha que tendríamos que hacerlo, pero bueno, lo vamos a hacer ahora. Y bueno, estaremos cerrando con escenario, que va a estar Mariela Soledad el domingo, y tenemos también el grupo de Zumba, tenemos que van a estar también, está actuando con Cándida Medina, eso también van a estar el sábado los de Candombe y el domingo los de Bractrón. Rafael, toda la actividad concentrada en Costa del Norte. Sí, sí, por eso le llamamos la fiesta de la costa, tratamos de que sea todo en el mismo sector. ¿Horario para las actividades, Rafael? El sábado va a comenzar a la hora 18, van a comenzar el boxeo, el torneo de Interliga, y el voleibol ya va a arrancar temprano en la tarde, tipo 4 de la tarde, más o menos, ya está, 16 horas, perdón, va a estar comenzando. Y el domingo arrancamos temprano con el ciclismo, y bueno, ahí a la tarde seguimos con las otras actividades. Gracias. 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 Gracias.